Uno ve cuando la persona realmente se resiente Bien doña Lili, usted se resintió o no se resintió Cuando uno le quita algo empieza Como que loquita Loquita Siente lo que yo siento Loquita te dijo Esto es cuando una persona está bien descuadrada por lo que uno le está diciendo Mira, mira, un momento Es cuadrada, no está cuadradito No, no, es redonda Yo me río porque quien nos habla Por eso ve Se me salen las maletas Maletula Entonces ¿Qué le toca a usted? Birrias ¿Qué le toca a usted? ¿Qué le toca a usted? Tomillos, pimientas 10 dólares 10 dólares ¿Qué le toca a usted? Tenmelo ¿Qué necesita ingredientes? Ya tenemos la tortilla, tenemos la carne Cebolla, tomate 10 dólares 10 dólares ¿Qué va a comprar a la Giovanna? Fíjese aquí Nadie, ¿qué va a comprar? Yo llevo las chilaquiles rojas y las verdes ¿Qué va a comprar? Si ya están las tortillas aquí ¿Tortillas de cuáles? Las tortillas como de tacos Tortillas, ahhh ¿Vienes para freír? Sí, esas se fríen Entonces hay que comprar mejor tortillas Porque las que están no es para tacos Son piques, así que voy a comprar de harina Se encuentran No, traigan, mejor que traigan ¿De cuáles va a ocupar? De la tortilla de esas para tacos De esa voy a utilizar ¿Pero de cuál? ¿Qué vas a hacer vos? Yo la tortilla de sopa ¿Sopa? No, porque para eso compramos Ya, ya, ya Tortilla de sopa Para eso ya compramos Pero 6 suficientes Tiras de tortillas No, esas son más ricas Bien, ahí está Pero si quieres comprar vos y freírlas está bueno ¿Verdad? Sí Es que yo siento que estas son bien duras Yo tengo braques Pero en la sopa se aguada, hija ¿Qué leches es también? ¿Qué ingredientes? ¿Ingredientes? Vaya, pues, eso Todo esto Mientras, todo esto para preparar Tomate, cebolla, chile verde Todo lo que quieras Va ¿Dietos para entonces? No sé, porque voy a comprar tortillas Deme 20, mejor Deme 20 ¿Habá me pedí? Dos para dos De roja y verde Pues voy a hacer de dos Por lo menos un paquete para la roja Ah, un paquete Es mucho O un paquete ¿Trae esto? ¿Cama traen 12? Ah, pues bien Puedes ocupar 6 Y entonces, pues ¿Cuánto tienes? 20, 20 20 20, porque son varias pimientas Dice sobre no hay Vamos a reír Pero parece que no va a alcanza para todos Digo Paga Para que no alcance El puerto me lo dan a mí Dice Chubar que tomate del puerto Hay bastante Que eso puede ocupar Ah, vaya También De verdad ¿Qué compres? ¿Qué compres? ¿Qué compres, don Johnny? No, 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 no Y no, el tomate Estaba mal Mejor no Mejor no Imagina tenga veneno Va a ser igual a Chocoba Que a la mamá le estaba haciendo la culpa Nada que ver El pelo, en general ¿Qué pasó? Si le diera algo Yo dije No, el tomate Porque como lo fum不起 Es que va a comprar No, pero no Compré el tomate como todo el negro para la escuela a la leche normal vainilla azúcar canela para los chalos voy a comprar al aguachile tostadas camarón mediano limón cebolla morada pepino chile serrano verde cilantro ajo sal y pimienta el gusto es de 50 mil de la medalla y todo el camarón es como 10 dólares una libra es cierto pero no depende no pero depende depende qué tamaño a fecha calines porque nos mandamos a pella a la prueba un plato y otro adicional para que todos prueben entonces no voy a hacer mucho no es que es poquito si es que son los toky rolle ajá toky rolle nadie va a probar eso pero no yo creo que con el perno vaya allá vaya yo se le quiero comprar pensé que a mi me ha salido de la inútil es que a ver como es imposible salirse de ahí una pierna de puerco ahí tenemos la carne ahí tenemos la carne o sea el puerco no lo compré que no ahí tenemos la carne o sea que miren o sea lo que dice en el video el si va a comprar una pierna de mira como es el caos ahí está la cochinita y apuntó a poner la pati pobrecita pati y nada oye pati como te estoy diciendo eh el dijo no frío 10 dólares 10 dólares no hay nada que va a comprar 10 dólares 10 dólares nada nada solo pimiento para comer que tu coja ah la costaba si hay si hay hay pollo 20 jamón también va ajá el pollo como unas 4 libras pero para la cochinita si tiene que hacer por ley carne de cerdo ahí hay carne de cerdo ah gladi que no hay pollo aquí pues si hay bien hay ya la vamos a la boca entre piernas y corta vaya a la gladi si gladi que va a comprar yo lo dame 10 porque voy allí solo no voy a hacer chicle que va a comprar a ver pues un montón de cosas que va a comprar eh la panza pero panza y hay en la bodega y una esta venida eh otras cosas que no se nos la compraron mucho con una 2 libras de hígado lo más una libra una libra una libra de hígado con una bandeja de hígado con una bandeja de panza carne aquí hay pollo aquí hay miren miren alguien estaba con un grangal con la chiqui porque se iba a tocar hígado y panza porque crees que le toco el hígado pues porque crees que le toco el hígado pues porque crees que le toco la horchata pues además que tienen que tomar para el chato la cara de la bici no es el mismo pero el mismo la cara de la bici pero el mismo yo tengo la cosa que le toco va bien va bien va bien entonces si necesitaba no es la pechuga si que vas a hacer vos que lleva la monja pechuga que lleva el cambio Cambio. Pechuga. Pechuga. Una pregunta. La sopa de gallina se puede hacer con solo la sopa de tortilla se puede hacer solo con la pierna. Si. Si. Te podemos ayudar hija. Es que si. Según yo. Chiquilín ya estuvo. Chiquilín ya estuvo. 20 dólares. Es que no esta curta, no esta muda hija. No. Esta curta no muda. Una bandeja de hígado. Una bandeja de panza. Cuanto vale la bandeja de hígado? Como 3 o 4 dólares. Algo así. Vale la molleja. Comprar molleja también. La lengua no la venden así. Bien hija. No entra el mercado ahorita que se haga. No, no tiene por la duda. A esta ciclín le va a costar ir a comprar esas cosas. Yo voy a comprar un camarón para un fresco. Es que el que se tiene es súper escogelado. Fresquito. Bien la pasen de para acá. Vale, ¿quién más falta? Yo. Yo no quiero ver solo los tomates, chile, cebolla, ajo. Y las especies y las tortillitas. Así que serían 53 mil piedros. Las especies dicen cuáles. Pero mirale. ¿Qué vas a comprar? La gringa. ¿Qué vas a comprar? Tomate, cebolla, chile, cilantro. Ay mi madre. Elisa le dije que es. Elisa le dije que es la gringa. El la gringa. Ah, ya sé. También cama, la crema, el queso. Ay, ay. Una camisa, un pasano. Así que por eso no quedó bonito. No, van a buscar excusas. Sí, sí, sí. Un traje para ponerme bien linda, para cocinar lindo, pues sí. No me alcanza 10 dólares, te me viste. Vale, entonces ya todos. Entonces ya todo listo ya. Sí. Entonces si le falta lo ponen ustedes y si le sobra lo entregan acá. Vaya. Vaya. Vaya, a buscarlo. No importa. Vaya, entonces ¿en qué automóvil vamos, Don Johnny? En el Kia. En el Kia y al Microsoft. No, supongo. Va. No, no voy a hacer con pechuga yo. No, papi chuga no puede participar. Con pechuga. Tengo que comprar pechuga. ¿Para? Para las gringas. No me dijiste que hiciera de pollo y de rey. No hay ningún loco. Va a decirle a Chado. No importa. Va a decirle a Chado, hija. Vista la bolsa. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Ahí lleva el montón, eh. Y nosotros comprando más, mire, ve. Solo la mona si tiene que hacer pechuga. Vaya. Vaya. Voy a llevarle una a mi mamá. Entonces, Don Johnny. Mano a la obra ya. Mano a la obra ya. Vaya. Conductores. Cualquiera. Armando. Agarra el micro. ¿Quién es? ¿Quién es? El KIA, Choco. Llévate el KIA. No hay más. 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 Entonces, vamos a ver allá. Ahí estoy ya organizando todo esto. ¿Ya estás lista, Bessy? Lista. Más que lista ya. Sí, casi. Voy a buscar un mandil. Mandil ya. ¿Ustedes ya están listos también? Ya, démosle. Démosle pues, ya. Y vos comiendo está todavía, pues. No. No, qué oso. Chiclin, ¿cómo le vas a hacer allá en el mercado? No, de verdad. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. No sé. Alguien que le compre. Para alcanzarlo o andar caminando allá. Para que te anden esperando a vos allá. Es cierto. Mire, y que le dé a los ingredientes mejor. Sí. Que le dé todo el papel. Ahí está para allá. Para arriba, para abajo y parada. Ajá, es cierto. ¿Quién te va a esperar allá? Nadie. Nadie. Entonces, Chiclin. Nos vemos hasta cuando llegamos aquí, ¿oíste? Gracias a Dios. Gracias a Dios.